Me parecen muy buenas cantarles que se nos salva con su función Saludos a mi hija, no te hayas sabido Me guardan hace mi foto Hacerme conocer 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 Eres ala tan escaso Tu mires es el mal mío Y ahora ya la conocer No necesito decirle los corridos dicen solos No quiero agradecerle los que me dieron su apoyo Mucha gente humilde y otra gente humilde También muchos sepidiosos que ponen con los otros Conocer cualquier inmediato bajan detrás de todo No ha sido regalado No ha sido regalado Porque un locor y cantigo para el trabajo le logrado Un sacudas que me cuida siempre lo tengo a helado Él ha sido una mamada y en la calle sin cruzada Y el niño que su parte de los dos me ha famado Lo traigo para quedarme no puedo ser de la casa Eso 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 No sé por qué me ríe Porque tengo la manera llena, negro, más que nadie No tengo ningún problema, tampoco le debo a alguien Mi familia es lo primero, mis hijos, lo que más que lo miento Y me presto a vida siempre, ahora lo que puedo Buscar hermanos de ese año, tu recuerdo de lo lleno Gracias a mi amigo, no te acaso de conocer esa frase que siempre digo Una vez así también es que se me vende con olvido Eso hace dos mil años, pero ya se va a trabajar Lo mío da mucho cuenta y ya lo puedo demostrar Es un feliz en el rancho y el día de la ciudad Vamos a ver otro tema, comparte, un tema que no gusta mucho